Hola a todos, yo soy Pollo Tropical y estoy directamente desde La Habana, Cuba con la empresa publicitaria Max Yes. Los invito a todos ustedes a que vean mi entrevista en su canal de youtube y de paso los invito a todos ustedes a que descarguen la aplicación para que estén actualizados de todas las farándulas cubanas.